Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar. Yo soy Lobo y como bien dice el título, hoy traemos los detalles de la actualización del 15 de septiembre. Mañana tenemos ya la actualización. Sé que todos lo estábamos esperando como locos, era una gran actualización, prometía muchísimo, pero ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que, como no podía ser de otra manera, Ned Marble la ha vuelto a regar, ha vuelto a meter la gamba, como siempre. Es que, con esta actualización, podía haber resurgido como el ave fénix y quedar de puta madre con todos los jugadores, pero ha decidido cagarla como siempre, como siempre. Están los foros que echan chispas, están los foros americanos, pero de una mala hostia, pero que no nos lo podéis llegar ni a imaginar cómo están los foros americanos. Yo, sinceramente, estoy un poco molesto, sinceramente, porque he estado dando recomendaciones a la gente. Me he pegado una matada, porque me he pegado una currada que te cagas haciendo vídeos para mostrar las habilidades de los personajes, recomendando a ciertos personajes. La gente me ha preguntado en comentarios, yo les he recomendado qué personajes subir, y ahora, de repente, me nerfeas a los personajes, yo me cago en todo, tío. Entonces, ¿para qué coño me he estado matando en subir vídeos? ¿Para qué he estado mostrando personajes que luego... ¿Para qué estoy recomendando personajes a la gente? ¿Para que los empiece a subir si luego es totalmente lo contrario? Y dices, bueno, es que ya te avise antes que estás sujeto a cambios. Sí, coño, estás sujeto a cambios, pero si hay algo que sale mal, pues entonces se cambia. Pero si hay algo que ya está muy bien, no lo cambies. Bueno, antes de nada, voy a leeros y luego ya sabréis el motivo por el cual la gente está enfadada y yo estoy molesto con el tema de la cuenta beta. Se han agregado dos nuevos seres, Scarlet, Spidey y Morbius. Se han agregado dos nuevos uniformes, Doctor Strange y Dormammu. Dormammu de nivel 3, El Despertar del Sublostone, Caballero Luna y Morbius. Además, se ha preparado una revisión que se adapta a la batalla que esperan nuestros héroes. Ponte a prueba con el Danger Room, modo extremo y la nueva batalla de Alianza, donde te esperan varios patrones y jefes. También se han preparado otras funciones adicionales como Heroin for Rework. Asegúrate de verificar la información a continuación y disfrute de la actualización de septiembre. Bueno, tenemos aquí dos nuevos héroes, tenemos Scarlet Spider y tenemos a Morbius. Ya sabíamos que Scarlet Spider era un personaje gratuito, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues esto era una muy buena noticia. Y después tenemos a Morbius. Si os acordáis, yo dije que era muy probable que saliera en el pase futuro 30 biometrías de él, como se había estado haciendo en estas dos actualizaciones pasadas, que pasó con Red Hulk y con Tane, ¿de acuerdo? El hijo de Thanos, ¿de acuerdo? Y todo el mundo pues ya presuponía que Morbius iba también a tener unas 30 biometrías en ese pase futuro y que la gente podría subirlo con vales, ¿de acuerdo? Pues no va a ser así. Solo se puede conseguir con lo de 20 biometrías diarias, con lo cual es un personaje premium de paga. No se puede conseguir de otra forma. No lo han puesto en el pase futuro. Pero te ponen en el pase futuro a Araña Escarlata. Dices tú, vamos a ver, vamos a ver, Melón. ¿Cómo me pones regalas biometrías de Araña Escarlata, que es un personaje gratuito que podemos conseguir las biometrías con la punta del zeneque? O sea, ¿qué me estás contando? O sea, la cosa es colocar 30 biometrías del personaje premium y que ya estés obligado a subirlo con vales. ¿Que no tienes vales? Pues vas a tener que comprar vales si quieres tener el personaje, que esa era otra manera también de sacar dinero. O sea, que con eso no iban a tener ningún problema. Ganar, iban a ganar igualmente. Pero no, han decidido que va a ser un personaje premium y en el pase futuro solo te van a dar 30 biometrías de Araña Escarlata que podemos conseguirlo tranquilamente con todas las biometrías que nos regalan en Tierra de Sombras. Con lo cual lo encuentro absurdo porque en Tierra de Sombras tenemos uno de 60 biometrías, tenemos uno de 75, luego tenemos uno de 90 y luego cuando estamos en el piso 30 y algo nos dan 150. ¿De acuerdo? O sea que tenemos biometrías de sobras para subir Araña Escarlata. No hay ninguna necesidad de que nos regalen 30 biometrías porque ya tenemos biometrías de sobras para subirlo. Pero han decidido que sea Araña Escarlata. Esa ha sido una de las primeras cagadas. La primera ha sido en la frente. ¿Por qué digo esto? Porque la putada de esto es que tanto Caballero Luna como Elsa como Morbius... No, Morbius no. Tanto Elsa como Caballero Luna para despertar su bloque, su potencial, se necesita Elsa Blobstone, el Caballero Luna y Morbius. Si no tienes a Morbius, no puedes despertar potencial. Evidentemente Morbius no lo puedes despertar porque Morbius es un... es premium, o sea que tienes que tenerlo sí o sí si lo quieres subir, pero los otros dos que son gratuitos, si quieres despertarle el potencial, has de tener a Morbius en T2. Con lo cual, pues ya has jodido el tema en esas despertares, ¿de acuerdo? ¿Cuál ha sido el enfado mayor de la gente? Os mostré a Doctor Strange que tenía un... su pasiva de uniforme tenía daño en cadena, que esto es lo que hacía que tuviera un daño tan brutal, pues le han quitado el daño en cadena y le han puesto que le aumentan el daño de la habilidad en un 15% y el normal en un 10%. Esto es lo que le han puesto al uniforme de Strange. ¿Qué dices tú? Pero... ¿para qué se la has quitado? Si estaba super up, ¿por qué narices le has metido esto? Pues para que no esté tan fuerte, ni más ni menos. Con lo cual, pues bueno, ya... ya esto a la gente le ha molestado muchísimo, 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 le ha mosqueado muchísimo a la gente, porque ya todo el mundo se había puesto ¡Hostia! Doctor Strange ahora mismo está muy up, vamos a empezar a subirlo porque está muy bien ahora. Ha habido gente que me ha dicho ¡Hostia! Pues le voy a meter el CTP de ira, lo tenía en la duda, pero voy a meterle el CTP de ira porque ahora sí que va a estar up. Pues Ned Mable ha llegado y ha dicho pues ahora ya no hay daño en cadena. Ahora te meto un 15% de aumento en el daño por habilidad. Bueno, esto es lo que hay y hay que comérselo pues con papas. Sí que es cierto que a Dorpapu sí que le han sí que le han aumentado le han puesto varios buff ¿de acuerdo? Supongo que para el tema tiene penetración, han metido algo más de penetración y todo ese rollo. 50% más de penetrar con super armadura, no sé qué, no sé cuántos. Le han puesto varios buff para mejorarlo, pero a Doctor Strange lo han empeorado. ¿de acuerdo? Aquí tenemos 8 nuevos héroes potenciales despertados. Tenemos a Araña Escarlata, tenemos a Morbius, Ghost Rider, Blade, Elsa Blosto, Caballero Luna, Dormammu y Ironfish. ¿de acuerdo? Ahora se podrán alcanzar su nivel 70 después de la actualización de septiembre. ¿de acuerdo? Aquí tenemos el T3 de Dormammu que ya lo mostramos en los vídeos de la beta. ¿de acuerdo? Aquí tenemos el potencial despierto de los personajes. Aquí, por ejemplo, para Morbius. Vamos a ver lo que nos requiere para Morbius. A ver si carga la página. Ya empezamos ya. Aquí nos pide a Elsa Blosto, Caballero Luna y Araña Escarlata para el despertar de Morbius. ¿de acuerdo? Para Caballero Luna nos pide a... ¿cómo se llama este? A Elsa Blosto, a Morbius y a Ghost Rider y Elsa Blosto nos pide a Blade en T2, a Morbius y Caballero Luna. ¿de acuerdo? ¿qué tienen en común? Pues que tanto Elsa Blosto como Caballero Luna como os he dicho requiere tener a Morbius. Si no tenéis a Morbius en T2 pues no podéis subirle el potencial al personaje y Morbius es un personaje premium que solo se puede conseguir con las 20 biometrías diarias con lo cual aquí ya es otra bofetada de Net Mable ¿de acuerdo? Nuevo contenido de la sala de peligro no voy a hablar de sala de peligro porque no la juego nunca no tengo ni papa de sala de peligro o sea que poco os puedo decir bueno ya os dije que iban a poner un modo extremo es que esto la verdad es que sinceramente no me no me me la pela a mi Danger Room me la pela es que no la juego nunca no me la juego ni cuando me piden en misiones con eso os lo digo todo prefiero perder 25 cristales antes que hacer Danger Room lo encuentro agobiante ¿qué más podemos tener? aquí tenemos la batalla extrema de la alianza tenemos nuevos cambios pero nada de cambios en nuevas recompensas las recompensas siguen siendo igual de mojones que lo que teníamos antes o sea que dices tú coño nuevo cambio nuevo cambio extremo vamos a tener nuevas recompensas pues no no hay nuevas recompensas la misma que había antes fortalece a los héroes para que preparen las etapas que cambiarán día a día además alcanza una puntuación alta empleando estrategias para los diversos efectos especiales de la bestialada y encontrando su debilidad los héroes con habilidades que tienen un efecto de debilidad para la bestialada se mostrarán en la parte superior como se recomienda los héroes con habilidades recomendadas aparecerán en la parte superior de la lista de héroes no tienes que seleccionar el héroe recomendado pero el héroe pero el héroe perdón tiene una habilidad beneficiosa para esa etapa ejemplo si se usa una habilidad con un efecto de silencio el grito de sangre de bestialada puede ser interrumpido se han añadido nuevas bestias heladas y los efectos recomendados difieren para cada bestia helada de acuerdo pues tenemos aquí que una vez será con paralización otra que será quemadura y la otra que será silencio de acuerdo vamos a ver si esto carga aquí tenemos modo normal pues el primer día no hay ningún requerimiento el otro que será combate el tercero detonación velocidad universal mujer supervillano bueno aquí tenemos todo lo que nos va a requerir para esas para esas modalidades y luego tendremos el modo extremo que aquí tenemos pues detonación supervillano ninguna restricción el tercer día universal superhéroe combate superhéroe bueno aquí ya tenéis todo lo que va a salir de acuerdo a ver que pone aquí en esto de aquí abajo silencio paralización bull cambiará esa secuencia cada 28 días de acuerdo o sea cada 28 días primero será silencio a los 28 días será paralización y 28 días pues quemadura de acuerdo bueno vamos a seguir la bestialada usa habilidad creep for blue durante la batalla antes de iniciar creep for wolf la bestialada hará un cierto movimiento de preparación es vulnerable durante este tiempo y si se usa una habilidad recomendada el grito de sangre de la bestialada puede ser interrumpido una habilidad con el efecto recomendado se resaltará cuando el movimiento de preparación esté en marcha se pueden obtener puntuaciones más altas si la bestialada creep for wolf se ha detenido con éxito sin embargo ten en cuenta que tendrás que enfrentarte a una bestia helada más fuerte si no logras detener el grito helado con lo cual si no consigues silenciar a la bestia aún va a ser todavía más dura que antes aparecerá un mensaje una vez que puedas atacar a la bestia con el efecto de la habilidad si fallas se agregarán otros efectos de acuerdo una nueva temporada del pase futuro mejoras y nuevos iconos especiales la quinta temporada del pase futuro comenzará después de la actualización puedes obtener varias recompensas así como iconos especiales tal 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 aquí tenemos los premios y como os decía pues aquí tenéis aquí tenéis 30 biometrías de Scarlet Spider de acuerdo en esta ocasión no va a haber biometrías de premio de acuerdo aquí tenemos que el pase legendario que nos darán el ticket de 6 estrellas y el icono este de de Fénix y tenemos luego el legendario digo perdón el mítico que nos darán el icono este de el ojo de Agamotto de acuerdo bueno vamos a ver aquí los iconos especiales estos son aquí tenemos a Doctor Strange que este seguramente saldrá a mitad de mes cuando lo tengamos que combina como cuando cuando salgan los uniformes para God Rider para Blade Caballero Luna etcétera supongo que será como en anteriores actualizaciones que nos darán los tokens y luego se canjearán por un megavale o el que no pues tendrá aquí a Doctor Strange de acuerdo estos son los los iconos nueva colección de uniformes que más que más se corrigió un error por el cual algunos elementos en ciertos cobres o selectores no se pueden verificar en algunos mensajes emergentes de productos se ha cambiado el efecto de robo de HP después de usar HP Steel se ha agregado tiempo de recuperación para usar HP Steel nuevamente R aplicado al efecto de robo de HP Blade para el nuevo personaje Morbius se aplicará el efecto de robo de HP modificado ¿qué significa esto? han hecho una modificación para Blade para que tenga también recuperación de salud porque no era entendible que siendo vampiro también como Morbius Morbius lo tuviera y él no eso está bien pero Morbius ya sabíamos que cuando utilizábamos la número 3 luego usábamos cualquier habilidad y mientras iba golpeando iba recuperando salud con lo cual esto era continuo y esto lo que hacía era que tuviera una supervivencia brutal en el personaje ahora lo que ha hecho Net Mable es meterle un tiempo de reutilización así que ya no será aplicando todo el rato la 3 porque tendremos que esperar un tiempo para que el personaje pueda volver otra vez a recuperar esa salud con lo cual le ha sufrido un nerfeo a la hora de recuperación de salud ahora no va a tener tanta supervivencia como tenía en la cuenta beta vamos que en pocas palabras de lo que se mostra en la cuenta beta menos el escarlata lo demás cambia todo es así total para que ha servido los vídeos pues para nada aquí pone que se ha cambiado la información de la habilidad pasiva de Sentinel anterior se vuelve inmune al mayor daño de elemento recibido con cierta tasa de probabilidad y aquí ahora lo han puesto se vuelve inmune al mayor daño recibido nada de que sea elemental con cierta tasa de probabilidad ¿de acuerdo? se ha cambiado el método de clasificación de la información de habilidades cambio de efectuabilidad una sugerencia de herramientas de habilidad como al usar controles manuales tu personaje atacará continuamente a los enemigos cercanos se mostrará en la parte superior objetivo habilidad activa habilidad uniforme y habilidad pasiva del personaje el modelado uniforme de tormenta de inhumanos versus x-men se ha cambiado para que coincida con el retrato correcciones de errores de los juegos se solucionó el problema por el cual el periodo restante del evento de distribución de bonificación de compra se mostraba de forma normal en la pantalla del aviso del lobby se solucionó un problema por el cual la pantalla se congelaba después de ingresar al banner de la esquina superior derecha del lobby principal el banner de youtube y luego regresar al lobby cuando se usaba un dispositivo IOS se solucionó un problema por el cual las recompensas adicionales del jugador que regresaban se mostraban incorrectamente cuando se repetía automáticamente en Epic Quest se solucionó un problema por el cual los uniformes que actualmente no estaban disponibles para su compra se mostraban con el texto comprar con descuento se ha solucionado un problema por el cual por el modelado de la mano de Dazzler que era normalmente pequeño cuando no estaba en combate es que el arreglo este la mano que era demasiado con la de cosas que hay para arreglar en el juego y arreglan gilipolleces gilipolleces sinceramente pues bueno estos son todos los detalles de la actualización estos son los los cambios que van a ver entonces lo que hayáis visto en en como se llama esto en la cuenta beta olvidaros de lo que habéis visto como si no hubiera sido nada y comienza una nueva actualización de acuerdo esto es así a mi que el que me diga que ya está otro llorando yo ni lloro ni nada por el estilo pero de que me ha servido ponerme a recomendar vídeos y decirle a la gente que suba a ciertos personajes y luego están sufriendo los nerfeos que están sufriendo yo personalmente ya os lo digo ya no subo ni un puto vídeo más de beta así que no me preguntéis ya si voy a subir vídeos porque no voy a subir ni uno que lo suba ellos con los huevos yo no subo ninguno más porque total es una gilipollez me pongo a subir vídeos me pongo a informar a la gente me pongo a recomendar a la gente le aconsejo a la gente que haga algo y luego resulta que de lo dicho no hay nada entonces como quedo yo con mis suscriptores les estoy recomendando algo y luego resulta que no es lo que va a salir es que yo ya sinceramente me quedo con los del star creator que me llevo los 5000 cristales y me llevo los 20 cupones para regalaroslo y que se meta en la beta donde les quepa no hago ni una puñetera beta más el follón el trabajo que tengo de montar vídeos como un loco para informar a todo el mundo para que luego sea algo totalmente diferente paso es que paso paso sinceramente paso de todo así que como soy star creator y da igual si hago vídeos o no voy a seguir teniendo ese estatus y cogiendo esos cristales y esos cupones pues arreando que gerundio yo ya no subo ni una beta más así que si me preguntáis para la siguiente vas a subir la beta no no voy a subir más betas se acabó para mí se acabó paso 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 es que ya no me complico más la cabeza con las betas así de claro os lo digo así que a fin de cuentas todo lo que así algo así resumido batalla extrema de alianza vamos a tener cambios pero no vamos a tener mejoras en premios doctor strange sufre nerfeo de su uniforme ya no va a tener daño en cadena dormammu le han cambiado este sí este ha ido a mejor le han puesto un par de buffs más no me acuerdo si era la 4 y la 5 para que tenga más ataque o sea más potencia con lo cual dormammu va a estar mejor que que strange que más tenemos que morbius también ha nerfeado el tema del pg blade le han metido robo de salud morbius va a ser un personaje premium no van a regalar las 30 biometrías como han estado haciendo de personajes premium como han estado haciendo en actualizaciones pasadas en esta no el uniforme de doctor strange que esto es importante porque me lo habéis preguntado mucho serán 1050 como yo os dije y dormammu 1500 o sea exactamente lo que yo dije que sería 1050 y el otro 1500 pues tal cual 1051 1500 el otro de acuerdo que más que más pues yo creo que esto a grosso modo sería lo que el resumen bueno sí que caballero luna y elsa bluestón para poder desbloquear su potencial nos obliga a tener amor views en t2 si no tenéis amor views en t2 no tenéis despertar de potencial ni para elsa ni para caballero luna con lo cual yo sé que todo el mundo cuando yo subí los vídeos estábamos diciendo que iba a ser una grandísima actualización y después de esto pues va a quedar pues como otra actualización más espero que me dejéis en comentarios vuestra opinión personal que opináis al respecto sobre esto de acuerdo vuelvo a repetir por si hay algún a ver no quiero decir un insulto no quiero decir insulto pero pues hay aquí algún iluminado que dice lobo está llorando yo no estoy llorando de nada ¿vale? no lloro nada lo que me molesta es subir vídeos pegarme la matada y que luego me lo tumben ni más ni menos pero ni me enfado ni me cabreo ni me cojo rabieta ni nada simplemente digo pues mira a partir de ahora ya no subo vídeos de beta ala ahí te quedas y tantas pascuas y tan amigos les me hablo y yo tan amigos tú haces eso yo no subo tus vídeos de la beta ya está es que es así de simple si me lo vas a cambiar todo entonces qué sentido tiene que yo me pegue la matada de investigar de hacer pruebas de tú no sabes es que muchas veces se piensa la gente que esto subes un vídeo no 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 yo antes del vídeo me pego una currada que te cagas intentando encontrar la rotación que CTPs le van mejor que o sea todo eso y luego ya subo el vídeo una vez que yo ya me he pegado la currada de hacer todas esas pruebas si el vídeo dura 30 minutos imaginaros el tiempo que he tenido que invertir en hacer pruebas ¿de acuerdo? para que luego cojas y me cambies al producto por lo tanto yo ya no me lo curro más me quedo como estaba dejo que los demás sean jefes Star Creator que les encanta eso de las betas o les dejo al que le guste que siga con esa beta fantástica yo ya veré los vídeos desde desde otra posición y bueno si luego lo cambian todo pues no pasa nada porque no me habré matado a la hora de tener que hacer el vídeo sinceramente es así de simple ¿va a afectar esto mucho al tema de Doctor Strange? hombre algo le va a afectar está más claro que el agua porque si le quitas el daño en cadena evidentemente que le va a afectar ¿va a ser tan importante ahora el uniforme? bueno ¿mejorarlo? pues probablemente pues claro que lo va a mejorar pero ya no va a ser la no va a estar tan bestia o tan rotísimo como dije yo digo que que el puse en el vídeo roto no lo siguiente pues bueno ahora pues vamos a ver como se queda Doctor Strange después del nerfeo pues esto es chicos esto es como se quedan así las cosas así es como NetMable trabaja yo ya no sé ya que hacer con esta gente porque cuando parece que sinceramente os lo digo de verdad yo personalmente pensaba que esta actualización iba a ser la leche en serio que iba a ser la hostia que iba a ser vamos crema 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 y aparte que hasta los propios suscriptores y todo el mundo lo decía esta actualización va a ser la leche por fin NetMable escucha a sus jugadores y hace las paces con ellos y patapam llega NetMable y te dice ¿cómo dices? las paces espera, espera que no se vayan todavía que aún hay más y llega con esto el día de de los detalles de la actualización y dices pues vale NetMable sigue siendo NetMable punto y final ya está no hay nada más que decir entonces quiero vuestra opinión qué pensáis del tema si estáis de acuerdo conmigo si no estáis de acuerdo conmigo ya sabéis que comentarios es para que digáis lo que os dé la gana da igual si es bueno o si es malo está para eso eso sí no me toquéis las bolas con lo de llorar por favor no me toquéis las bolas con lo de llorar que yo no estoy llorando de nada ¿de acuerdo? estoy tranquilo y sereno lo único que he tomado una decisión a raíz de una decisión de NetMable pues yo tomo otra decisión para cada acción hay una reacción ni más ni menos seguiré jugando a mi rollo y a mi ritmo sin ningún tipo de problema pero ya no voy a estar subiendo vídeos porque no le veo ningún sentido ni sirve para nada con lo cual me ahorro trabajo esfuerzo y tiempo para dedicárselo a mi familia que lo merece mucho más que un juego ¿de acuerdo? pues nada chicos hasta aquí hemos llegado con la actualización espero que os haya gustado bueno os haya gustado supongo que a algunos no les va a gustar para nada estos detalles de actualización pero yo aquí no tengo culpa ninguna yo si han habido cambios o he recomendado cosas y hay gente que ha dicho coño es que yo lo subí porque tú me dijiste que en el vídeo que yo macho yo adivino no soy la bola mágica no tengo yo no puedo saber qué va a hacer NetMable después de tres días de haber estado haciendo vídeos lo que uno menos espera es que se lo vayan a cambiar todo pero bueno esto es así y lo siento mucho al que haya invertido o el que haya hecho algún cambio por mis recomendaciones mis más sinceras disculpas lo siento muchísimo pero yo aquí ni pincho ni corto y si alguno piensa que por ser StarCreator tenemos algún voto o decisión o toma de decisiones en NetMable es que se ha bebido algo o se ha fumado algo psicotrópico ¿de acuerdo? porque los StarCreator no pintamos ni cortamos nada o sea por mucho que alguno diga no, sí porque hay alguno que habla con sí, habla con NetMable sí, mis huevos nadie habla con NetMable ¿de acuerdo? ni hay como hay alguno que dice que él dice algo y lo cambian todo sí, claro lo que tú digas campeón otro que también otro que también ve muchas películas ¿de acuerdo? así que lo siento mucho para todos aquellos que hayáis hecho esos cambios lo lamento de verdad de corazón pero yo no sabía que iba a ocurrir esto sinceramente si no si yo sé que ocurre esto vamos no hubiese hecho ni un vídeo no hubiera sido partícipe de esto de mostraros algo y que luego fuera totalmente lo contrario eso ya os lo digo yo porque yo no le lamo el culo a nadie ya puede ser NetMable Marvel Future 5 o el Espíritu Santo me da igual quien sea yo no voy a engañaros jamás o sea lo que hay hay ¿me entiendes? y si tengo que perder lo de StarCreator pues lo pierdo si no tengo ningún problema ni que esto me diera de comer si esto para mí es un puñetero hobby ni más ni menos con lo cual lo siento mucho chicos pero yo en los asuntos de NetMable no puedo hacer ni decir nada así que esto es lo que hay pues nada chicos esto ha sido todo cualquier duda cualquier consulta ya sabéis me lo dejáis abajo en comentarios e intentaré sobre vuestras dudas lo antes posible yo soy Lobo me despido nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!